Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal o a su página de Facebook, no sé en qué lugar me estén mirando. Déjenme un comentario aquí abajito para saber de dónde vienen mis chicas, por favor no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales que también van a estar apareciendo aquí abajito con el link y todo así rapidito para que sepan qué ando haciendo en el momento. Oigan, el día de hoy voy a estar probando una marca totalmente nueva, pero que varias de ustedes me habían estado dejando mensajitos que la probara y sorpresivamente, porque yo ni siquiera los contacté, o sea, ellos me contactaron a mí, ay la presumida pues, ellos me contactaron a mí y les estoy hablando de la marca de Colorina, Colorina es una marca de Puerto Rico si no me equivoco y me mandaron un mensajito para ver si quería yo probar sus productos y yo por supuesto les dije que claro que por supuesto, que desde luego que sí dado a que tenía muchos, pero muchos, requests, dijo la gringa, o sea, muchos mensajes de ustedes diciéndome que probara esa marca así que el día de hoy nos vamos a estar maquillando con varios productos, si no es que casi todo, todo el maquillaje va a ser hecho con productos de Colorina si ustedes saben algo de la marca, si han utilizado algo de ellos, por favor déjenme también abajo sus experiencias acá abajo en comentarios así que vamos a acercar la cámara y vamos a poner estas manitas a trabajar. Por cierto mis chicas, no se muevan de donde están, porque el día de hoy les traigo un regalito y es que déjenme les digo que Colorina nos envió una caja llena de maquillaje y yo por supuesto no, es imposible para mí utilizar todo así que yo les quiero compartir un poquito para ustedes, así que van a poder participar de cualquier parte del mundo se tienen que quedar en el video porque durante el video les voy a ir diciendo los pasos a seguir para que entren en este concurso vean, tengo esta bolsita llena de maquillaje, así que si se la quieren ganar tienen que quedarse en el video ahora sí, a comenzar mis chicas voy a empezar por realizar mis cejas y voy a estar utilizando este lapicito que fíjense que este es, me estoy dando cuenta que es de la marca de Chica Beauty Studio no sé si es parte de la marca de Colorina, pero me di cuenta que me mandaron varios productos de ellos también les digo, no estoy muy enterada, ahí déjenme saber, este es en el tono, déjenme les digo porque no dicen ok, ya la encontré, es dark brown, voy a estar utilizando este espejito que también ellas me mandaron oigan, con esta blusa como que me miro medio muy, ¿cómo se dice? medio muy morenita o muy amarilla, no sé cómo uuuh, es un lápiz que es demasiado cremoso, tengo que tener cuidado con él porque puede marcar demasiado la ceja ya les he dicho, yo prefiero los lápices que sean más sequitos para limpiar mis cejas voy a estar utilizando este corrector chica, se llama Pro Concealer, también es de la misma marca Chica y voy a estar utilizando la tonalidad M Beige, voy a poner un poquito aquí, me cayó la tapa el corrector se siente bien cremosito chicas, es súper 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 cremosito y chicas, la paleta que voy a estar utilizando es esta, se llama Rainbow, trae 24 colores, dice que es una paleta de sombras y así es como se mira por dentro, vean este carnaval de tonalidades chicas, wow, wow, wow en esta ocasión se me antoja hacer algo amarillo, con un poquito de naranja no vamos a hacer algo así súper fuera de lo normal, súper extravagante, no, extravagante, no se dice extravagante sino que vamos a hacer algo usable, porque ya saben que a mí me gusta hacer más maquillajes de esos que ustedes puedan utilizarlos en su día a día, así que vamos a irnos por las tonalidades amarillas y un poco de naranja y vamos a ver qué resulta lo primero que voy a hacer es tomar este amarillito que está aquí y lo voy a aplicar, uy, ya se me habían hecho esas líneas chicas, vamos a pasar los deditos un poquitito y si se fijan no sellé el corrector ni nada, no trae ninguna sombra que yo diga oh, esta me puede servir como una sombra color vainilla ni nada, entonces lo vamos a dejar así y voy a estar posicionando este amarillito en toda la cuenca chicas, si se fijan no lo estoy difuminando solamente estoy depositando el color, porque si ya de por sí el amarillo no es así como que súper intenso lo cual me gusta porque va con el look que más o menos tengo en mente y chicas, ahora voy en todo el párpado, voy a aplicar este amarillito que es mucho más opaco más subido de tono y voy a tratar de primero depositar todo ese pigmento sobre mi párpado chicas seguramente en cámara no se mira así como que tanta diferencia, pero al final verán que sí se mira como un degradado de tonalidad y chicas, ahora me voy a ir con esta tonalidad naranjita que viene en la paleta y la voy a aplicar aquí, miren, en la esquinita así y después la voy a levantar ahí donde se hace el doblez de nuestra cuenca, el doblez de nuestro ojo y vamos a ir difuminando poco a poco oigan, tiene muy buena pigmentación y déjenme les digo que se está difuminando bastante, bastante bien no estoy batallando ni nada hasta ahorita me están gustando vean que lindo se mira la combinación de naranja con amarillo siempre me ha gustado y yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo a estas tonalidades chicas pero créanme que combinándolas bien no hay pierde para delinear mi ojo voy a estar utilizando este que se llama Tattoo Eyeliner de la misma marca Colorina trae una punta bastante amplia chicas, bastante gordita no es para nada así como que súper delgadita sí es muy puntiagudita pero no es delgada entonces ya veremos qué tal me funciona mis chicas, voy a poner un poco de máscara de pestañas y déjenme les muestro esto que está bien interesante me mandaron este rimer, se llama 12 en 1 Mascara se dan cuenta, trae una cosita aquí y trae otra cosita acá la de acá de arriba dice Length la cosita negrita, esta la oscurita eso quiere decir que miren, ustedes le dan vuelta y sale un aplicador y este te va a dar largor no, no se dice largor, se dice longitud o sea, te va a hacer más larga la pestaña pero si tú lo que quieres es volumen entonces agarras la parte rosita y ve, sale otro aplicador wow, esto me gustó entonces primero voy a utilizar esta onda de que me deje más largas las pestañas voy a poner una capa chicas obviamente voy a poner pestaña postiza pero si me interesa saber qué tal el aplicador está bien padre bien, bien padre pensé que olía mal pero no, no huele mal chicas no deja tanto producto es lo que me estoy dando cuenta y así, a mí me gusta eso chicas no me gustan los productos que deja un montón ahí de rimer y te hace las pestañas bien, bien, bien horribles sino que te da chance de ir manejando poco a poco pues de ir construyendo la pestaña ok, ahí está siento que sí me las deja más larguitas no algo espectacular pero bueno, sí miro una diferencia voy a poner una segunda capa recuerden que esta solamente es para darle longitud a la pestaña y si chicas no me da nada de volumen y ahora voy a aplicar una capa pero de la que supuestamente te da volumen si estoy mirando como las está engrosando yo generalmente, bueno no generalmente normalmente, esa era la palabra no hubiera puesto tanta máscara de pestañas chicas porque en numerosas ocasiones les he dicho si yo voy a aplicar una pestaña postiza es solamente una pequeña capa de rimer que se una la pestaña postiza con nuestra pestaña natural pero para él le voy a contar pero ahorita como queremos probar un poco esta onda por eso estoy poniendo más de lo normal chicas y sí, sí estoy mirando que da grosor y chicas, como se pueden dar cuenta ya apliqué pestañas postizas estoy utilizando unas de Blam Cosmetics están en el estilo Moe Nick les voy a dejar el link de estas pestañitas que me encantan creo que tenemos un código de descuento no me acuerdo si lo tenemos igual se los dejo ahí oye chicas, ahora me voy a pasar voy a dejar un poquito los ojos me voy a pasar con el rostro y lo primero que voy a hacer es poner este Refreshing Face Mist dice que es libre de alcohol y de parabenos y que es para las pieles grasas trae cierto aroma chicas pero no sé a qué pero no, ya, ya se quitó no dura mucho como que al momento de echarle el sprayazo sí se siente un poquito el aroma pero ya, ya se quitó voy a poner un poco de bálsamo labial mis pleonas porque creo que voy a poner un labial que es así a té que me había olvidado ojo y está súper cremosito voy a estar aplicando este primer chicas este primer dice que es especial para la piel grasa también se llama Selfie Face Primer y creo voy a estar aplicando la base obviamente creo que es como que el par uno del otro porque así se llama ok, vamos a ver es bien cremosito voy a aplicarlo en las áreas que yo sé que probablemente me dé problema la grasita que es básicamente en la zona té mis chicas se siente así como ¿cómo les diré? no se siente silicón no se siente grasoso para nada pero se siente bonito en la piel ahí eso sí huele feo no huele bonito huele feo chicas me estuvieron enviando dos bases de maquillaje les digo que es la Selfie Face Foundation dice que es un maquillaje de larga duración es de mediana cobertura mediana? media cobertura trae un protector solar del 15 casi no trae mucho y dice que es contra el agua me mandaron la 06 y la 05 la 05 es la Classic Beige la 06 es la Natural Beige voy a aplicar la 06 chicas se siente bien gruesa la consistencia entonces miren esa es la tonalidad es amarilla la otra creo que es como no sé no sé les digo tenía mucho de no probar una base de maquillaje que fuera así gruesa 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 como pueden ver pues sí es mucho más clarita que mi tono de piel pero la otra base de maquillaje es más oscurita entonces creo que voy a poner un poco de la otra para mezclarlas y poder llegar a un tono más parecido al mío miren mis chicas estoy agregando un poco de la otra base y vean como ya estoy haciéndola trabajar un poco más en mi piel miren la oscureció un poquito si la hubiera puesto así directa la otra seguramente me hubiera quedado muy oscura pero creo que así sí trabaja mejor miren voy a estar aplicando este corrector chicas que me enviaron es la primera creo que es de las primeras veces que yo utilizo un corrector amarillo y sí es totalmente así es el color yellow y vamos a ver qué tal resulta miren chicas quiero decirles que el corrector se aplicó bastante bien hasta ahorita la base de maquillaje qué bonita base de maquillaje vean ustedes qué bien se mira y el corrector me gusta que no es seco para nada y a pesar de que la base es mate o sea es para pieles grasa chicas se mira bien bonita hasta ahorita me está gustando mucho ahora lo que voy a hacer chicas es que también me enviaron este otro corrector este es L beige esa es la tonalidad y ese lo voy a estar utilizando saben para qué esto también es algo que yo normalmente no hago nunca me hago mis contornos ok creo que es muy muy naranja creo que ya la cagué déjenme difuminar un poquitito para ver qué tal se me va a mirar porque si se me va a mirar muy naranja pues olvídense no lo pongo yo les comentaba que yo no hago mis contornos en crema casi nunca cómo lo miran ustedes no creo que se mira bonito creo que sí lo voy a poner también en esta parte de aquí definitivamente sí es una tonalidad que no esperaba pensé que iba a ser como más 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 oscurita como más cafecita pero ya saben ustedes que yo al contornear el rostro no me gusta bueno más bien al broncear el rostro no me gusta que quede tan oscuro sino que me gusta que quede nada más cierta sombra pero no chicas si queda bonito miren queda muy bonito estoy impresa de verdad obviamente todavía no he sellado el rostro ni nada porque como sigo poniendo productos en crema oigan que bien se difumina con la esponja o sea vean parece como si fuera mantequilla luego luego se integra a la piel y miren da cierto me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta un montón plebes mucho voy a aplicar polvo translúcido estoy aplicando este polvito este es de bisú porque creo que en la caja no venía uno o creo que sí pero se los voy a regalar bien en esa en esta bolsita hablando de regalos les voy a regalar toda esta bolsa chicas y vienen varias paletas así de sombras de la marca colorina así que chicas quédense en el video porque todavía no les voy a decir cómo se la pueden ganar bueno les decía que estoy aplicando un poco de polvo para matificar un poquitito y obviamente sellar esos correctores que puse voy a sellar el área de mi ojera con este polvito banana chicas puse un poco aquí en la tapita lo voy a tomar con esta esponjita que son las que yo he estado utilizando voy a pasar un poquitito la esponja para borrar cualquier línea que se me haya marcado esto lo hago porque el corrector chicas es bastante hidratante no es seco para nada y eso sí me eso sí me sorprendió volteo hacia arriba y dejo el polvito lo presiono lo presiono lo presiono muy bien vean qué bonito se mira chicas vean deja un efecto muy lindo puse muy poquita cantidad eso sí rápidamente se siente seco empieza como a resecar el área voy a tratar de quitar cualquier residuo que tenga no quiero tener nada de polvo extra porque pues ya saben ustedes se me reseca demasiado para mis chicas que tengan su ojera así súper grasa pues bueno les va a súper servir más si hacen el efecto baking pero yo no yo nada más lo que quiero es sellar el corrector para que me dure más que no se me hagan pliegues tan pronto y quito el exceso mis chicas me enviaron esta paletita que está preciosa y no es la única en la bolsita que les voy a regalar chicas vienen como tres o cuatro paletas de estas están tan tan lindas esta es la contour en highlight palette o sea con esta te vas a hacer el contorno y las iluminaciones voy a hacer eso voy a estar tomando esta tonalidad que está aquí creo que es la que más me llama la atención porque esta es como muy fría y ahorita ando muy muy cálida entonces me voy a hacer en esta partecita de aquí es una tonalidad muy bonita lo estoy poniendo encima del corrector chicas que ya había puesto acuérdense que por debajo ya llevo un contorno un tipo bronceado pero hecho en crema cuando ustedes se hagan este tipo de bronceados de contornos en crema eso les va a asegurar que les dure más se los recomiendo por ejemplo en alguna fiesta que tengan que ustedes quieran verse espectaculares por más tiempo bueno adelante utilicen todo lo que sea en crema obviamente después que lo pasen encima un poco de polvito para que sellen todo pero si en crema siempre les va a durar mucho más oigan se mira súper bonito wow wow chicas voy a pasar a la parte de abajo de mis ojos y voy a poner un poco de esta tonalidad naranja que fue la misma que utilizamos en la parte de arriba y con mucho cuidado porque acuérdense que ya tenemos puesta nuestra base casi casi tenemos hecho todo nuestro rostro entonces sí tenemos que tener mucho cuidado aunque déjenme les digo que hasta ahorita no ha tenido casi caída de pigmento ninguna de las sombras que he utilizado Dios mío la paleta está bien pesada por eso mejor con el espejito este chiquito está más padre y ahora sí me voy a ir con el amarillo que utilizamos al principio y voy a tratar de difuminar esa tonalidad naranja que puse para que no se mire solamente una raya mis chicas por supuesto no se nos puede olvidar un poco de máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores voy a estar utilizando la que nos da más longitud porque creo que es más delgadita yo no sé ustedes pero yo soy bien mensa siempre me mancho de verdad y es que soy bien desesperada tienen que recrear este look chicas si lo recrean esa va a ser una de las reglas si ustedes quieren ganar esa bolsa llena de maquillaje de colorina make up tienen que recrear este maquillaje dejarme una fotito en comentarios decirme desde donde me miran y compartir este video tres simples y sencillos pasos compartir este video dejarme en el comentario donde me siguen y aparte su recreación de este maquillaje que está bastante fácil chicas come on así que muchísima suerte a todas este concurso solamente va a durar una semana chicas a partir del día de hoy que se está publicando este video así que mucho ojo con esto recuerden yo checo todos los pasos compartir foto y además decirme desde donde me están mirando mis chicas voy a aplicar un labial déjenme aquí tengo una toallita déjenme quito el alza y ahora sí voy a estar aplicando déjenme les muestro vean estos labiales nudes que son también de la marca de chica beauty studio que hasta ahorita sigo pensando será parte de colorina yo pienso que sí porque si no pues no me los hubieran enviado no es un cafecito chicas creo que va a ir perfecto son como su línea nude vean ahorita se mira muy oscuro ahorita lo vamos a le vamos a combinar otra tonalidad pero está súper bonito yo en lo personal disfruto muchísimo estas tonalidades chicas le estoy agregando un labial encima que es uno de más más clarito para hacer un efecto hombre pero saben que los labiales están muy padres pero son demasiado mate muy 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 mate creo que estos dos colores no le van a mi a mi maquillaje de ojos son tonalidades muy frías para lo que traigo en los ojos bueno no importa podemos vivir con esos labios chicas el chiste es que probáramos que tal se sienten en los labios y ahorita les voy a decir ya como que mis pensamientos finales porque saben que me está faltando primero iluminador y un poco iluminar como que el lagrimal no creen así que de la paletita está vean voy a estar tomando esta tonalidad doradita y voy a voltear hacia allá plebes voy a abrir bien mi ojo y voy a era lo que le faltaba chicas es que ustedes saben que un maquillaje de Yoshi no es un maquillaje de ella si no iluminamos lagrimal bueno hay ocasiones en que no lo iluminamos porque ya traíamos un geger en los ojos pero este plebes le faltaba esa luz del sol y saben que también lo voy a aplicar aquí en esta partecita de aquí para que abra más la mirada wow que bonito se mira este iluminador aquí en los ojos por supuesto voy a aplicar el mismo iluminador porque quiero que se vea bien doradito plebes es bien polvoso eso no me gusta pero lo voy a aplicar aquí directo wow 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 dijo mi perro firulais esa es una primer pasada le voy a poner una segunda capa para que vean como vamos a ay dios mio dios mio esto es demasiado creo que con el mismo iluminador que tengo aquí chicas lo voy a poner de este lado porque es demasiado es muchísimo con demasiado aunque el iluminador nunca es demasiado se le cayó una fiebre aquí a la pinche sombra ah no no a la sombra no la brocha señas de que ya tengo que comprar una nueva chicas y chicas ya casi para finalizar voy a estar utilizando este fijador de maquillaje se llama rescue me ya lo que estoy leyendo dice que fija y repara tu maquillaje o sea lo fija lo pueden utilizar ahorita para sellar todo tu maquillaje y después conforme va pasando el día probablemente si se te empieza a ver medio acartonado o cosas así vuelves a aplicar y bueno eso eso es lo que yo entiendo así que vamos a batirlo lo alejo un poquitito porque no sé que tan potente este el sprayazo y ahí va está bien rico el spray bien bien rico no está así super potente que te pegue en la cara no para nada así que lo pueden hacer un poquito más cerca está así como que se siente bien bonito entonces chicas las voy a dejar con las poses perronas y después vengo ya con la resolución bueno ya lo que pienso sobre estos productos de colorina que ya más o menos ustedes pueden tener una idea de qué es lo que pienso ¿verdad? mis chicas y este fue el resultado espero que les haya gustado oigan quiero hablarle de los productos ahora sí como que ya ponernos en papel serio y es que no me puedo poner seria con este look Moana que traigo me miro bien costeña vámonos a Acapulco mentiras hay pandemia y no podemos gracias bye les decía que los productos chicas miren yo les voy a ser bien sincera cuando yo abrí esa caja no sé no esperaba tanto de ellos no sé por qué me dio ese feeling y aún así tenía ganas de probarlos pero no esperaba tanto y déjenme decirles que mijas me cerraron la boca porque estos productos están bastante buenos quiero empezar chicas por la base de maquillaje está increíble yo le leí que decía selfie face foundation y me imagino que lo que quiere decir es que te va a dejar un acabado muy lindo casi como de selfie y literalmente eso es lo que te está dando tiene un acabado muy bonito chicas a pesar de que yo ya no utilizo bases de maquillaje que sean tan gruesas porque la consistencia de esta base sí que lo es me gustó mucho o sea me gustó mucho el acabado que me dejó no lo siento pesado lo puse con este primer que les digo hace como juego y siento que hicieron un muy buen trabajo juntos no les sabría decir que tal funciona así separado pero estos dos me gustaron mucho la cobertura para mí es bastante buena aunque ustedes saben que yo no tengo como que tantas marquitas en la piel que cubrir así que la cobertura que me brindó a mí me fascinó chicas otra cosa que les quiero comentar es que los correctores están bastante buenos tampoco no esperaba muchísimo de este corrector y la verdad es que me encantó el efecto que hizo en mi ojera o sea les digo yo nunca utilizo un corrector amarillo al contrario lo hago un poco más neutro pero ahorita me encantó el efecto que traigo un producto que sí no me gustó tanto a pesar de que lo pude trabajar bien chicas es este lapicito para las cejas yo en lo personal no recomiendo que un lápiz para las cejas sea tan 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 cremoso porque siento que se mira como un tatuaje prefiero los lápices que sean más secos siento que para una principiante no creo que sea tan fácil de hacerlo el delineador chicas no me gustó mucho este sí les voy a decir no o sea sí es mate y es negro y es todo lo que ustedes quieran pero se batalla mucho para aplicarlo o al menos ese fue mi caso si tienes como muchas arruguitas en el ojo híjole o sea se hace así como que como si fuera una culebrita y si no tienes buen pulso pues imagínate entonces por eso siento que no es un buen fit para mí yo en lo personal si ustedes no batallan chicas adelante cómprenlo porque sí está padre la fórmula pero al momento de ponerlo es un poquito difícil el polvo chicas este polvo banana se los recomiendo muchísimo también porque no es grueso no es pesado me encantó eso casi la mayoría de las veces este tipo de polvos son demasiado pesados y hacen que se reseque demasiado la ojera así que ahí les paso ese dato este a mí me gustó muchísimo también estuve probando pues lo que son los fijadores y el refresher nada espectacular pero me igual o sea igual me gustaron pero si quiero ser sincera no sentí nada espectacular con ellos los labiales están muy padres me encantó duran muchísimo y sé que duran porque el día de ayer yo me puse uno aquí para calarlo y o sea yo ayer me lavé las manos mil quinientas veces hoy me bañé y yo seguía con eso ahí o sea apenas ahorita le tuve que restregar con una toallita desmaquillante y ya se pudo quitar pero entonces quiere decir que si son de larga duración ahora tomen en cuenta que si son bastante secos son mate si no les gusta esa sensación en los labios quizá no sea un buen fit para ustedes sin embargo la fórmula está está padre al menos porque dura muchísimo y las paletas chicas las dos me gustaron muchísimo las dos las dos las dos siento que hicieron un buen trabajo o sea tanto de ojos vean este look es un look súper fácil ya saben ustedes que a mí me encanta realizar ese tipo de looks donde ustedes lo puedan utilizar pero lo puedan realizar si saben aquí utilizamos como dos o tres sombras nada más y vean que lindo se mira unas pestañas y vámonos el iluminador chicas vean este iluminador es una cosa potente o sea otro nivel así que que me queda decirles muchísimas gracias a colorina por haberme enviado todos estos productos muchos de ellos me encantaron otros de ellos no tanto pero bueno así es así es la cosa de nuevo muchísimas gracias si ustedes les han utilizado algunos de esos productos por favor déjenmelo también en comentarios recuerden tenemos una bolsa con maquillaje de ellos que les voy a estar obsequiando ya saben tres reglas super fácil compartir este video lo voy a checar voy a checar que ustedes lo compartan además recrear este look de maquillaje y ponerme una foto aquí abajito en comentarios y número tres decirme desde donde me están mirando mis chicas tienen una semana a partir del día de hoy muchísima suerte a todas yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 chao